La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al secuestro y al hurto a conductores entre julio de 2022 y mayo de este año en el municipio de Yarumal, Antioquia. Los tres hombres habrían participado en el secuestro de seis conductores de vehículos tipo grúa y la esposa de uno de ellos. Según la investigación adelantada por un fiscal de la seccional Antioquia con el apoyo del CTI, las víctimas eran contactadas mediante engaños para prestar supuestos servicios en municipios ubicados en la vía hacia la costa atlántica. La Fiscalía estableció que cuando los conductores transitaban por el sector el 15 de Yarumal, norte antioqueño, al parecer eran intimidados con armas de fuego, privados de la libertad y despojados de sus vehículos y de sus objetos personales. Según la investigación, uno de los procesados habría abusado sexualmente de la compañera sentimental de uno de los conductores retenidos y habría exigido la suma de cuatro millones de pesos por la liberación de la pareja. Los tres investigados fueron capturados por servidores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional y durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados por los delitos como secuestro simple, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y hurto calificado. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados.